Sí, los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos y vivirás mal. Vas a oler mal, tendrás mal aliento y te costará trabajo hacer deporte. Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien. Y para aliviarte, vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu boca, tu garganta, tu sistema digestivo. Y seguramente tus pulmones. Además, si empiezas ahora a vapear o fumar, tus pulmones no se desarrollarán bien. Se irán llenando de sustancias peligrosas y en unas décadas no podrás respirar y no habrá forma de curarte. Parte del humo se quedará en tus venas y arterias hasta que las tapen. Y cuando eso ocurra, tu corazón o tu cerebro fallarán. ¿Eso quieres? Recuerda, si te drogas, te dañas. Y la felicidad que necesitas está en ti. Con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México.